Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Creíste cuando empezaste que podía terminar Sin pensar ni darte cuenta que quién sabe comenzar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Tú ves, tú ves, tú ves Dicen si yo comienzo, creo que llego al final Y entonces trito tarde y te pusiste a pensar Y sin darte cuenta que no llegas a comenzar Y sin darte cuenta que no llegas a comenzar Tú ves, tú ves ¡Gracias! 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 Música Me toca pasarlo y no está por el pata Me toca pasarlo y no está por el pata Me toca pasarlo y no está por el pata Pacheco, chale Pacheco Pacheco, Pacheco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!